Y que... A Kane, que de hecho, bueno, está por aquí, todavía queda Venderlo Y hemos traído a Neymar, ¿vale? Al final De Kane empezó con 89, subió A 90 y ya va a estancar a 90 ya varias Temporadas y hemos traído A Neymar, hemos traído a Neymar, habéis querido que ficha A Neymar y aquí lo tenemos ya en el equipo En el centro del campo, vamos a tener a Kanté Vamos a tener a Casemiro y el tercero Va a ser Isco, ¿vale? Va a ser Isco Pero Isco se ha lesionado 4 meses, ¿vale? Así que vamos a tener a James O a Kovacic, ¿vale? De momento está puesto James, pero vamos a tener a James O a Kovacic hasta el mercado de invierno ¿Vale? Porque la lesión de Isco de 4 meses Es una lesión bastante grave, bastante Importante, y creo que es necesario tener Un jugador de calidad ahí puesto, ¿no? Y va a ser James o Kovacic, el que no vendamos, ¿vale? Vamos a esperar, vamos a intentar recibir alguna oferta por ellos Y el que se quede de los dos Será el que esté aquí Hasta el mercado de invierno, bueno, el que no reciba Ofertas, quiero decir que será el que se quede Y el que esté aquí hasta el mercado de invierno Después de defensa, tenemos a Alaba, Skriniar, Varane y Carvajal No hay cambios, tampoco lo hay En la portería con Thibaut Courtois Vamos a ver el equipo suplente, ¿vale? El equipo suplente Donde se mantiene el running en la portería Defensa con Teo Pamekano Vallejo Y Odriozola, 86 y media, ¿vale? Odriozola está cedible, está esperando a salir cedido Si sale cedido, ¿quién será su sustituto? Será Ashraf, ¿vale? Si Odriozola sale cedido, Ashraf será su sustituto En el centro del campo, mantenemos el mismo, ¿vale? Marcos Llorente de Jong y Aouar Y arriba, tenemos a Pulisic por la derecha Tenemos a Kutroné Y tenemos a Brahim Díaz Brahim Díaz porque Vinicius también tenía ya 87 y media Y lo hemos cedido, ¿vale? Alto Tejan, si no me equivoco Brahim Díaz va a ser el sustituto de Vinicius Y después tenemos aquí a Kutroné Que en el directo tenía 85 de media Pero al terminar el directo, no sé Parece que el último día, antes de acabar el directo Subía 86 de media a Kutroné Y ya sabéis que el límite que quiero marcar es 85 Lo vamos a poner cedible, ¿vale? Vamos a hacer como con Odriozola ¿Vale? Odriozola ahora mismo, por valoración No debería tenerlo suplente, lo tengo cedible Pero ahora bien, si yo a Odriozola no lo consigo ceder Odriozola va a ser suplente, ¿vale? Lo que no voy a hacer es tener a Odriozola una temporada sin jugar Eso sí que no voy a hacerlo Al igual que tampoco lo haría con Kutroné Si no consiguiese cederlo El tema de Kutroné Pues hombre, es algo que nos ha pillado un poco de imprevisto, ¿no? Si nos hubiese pillado en el directo, pues Podríamos haberlo tenido en cuenta Lo voy a poner cedible Posibilidades para sustituir a Kutroné Borja Mayoral Posibilidades para sustituir a Kutroné Borja Mayoral Cristo no lo veo una posibilidad real Y si no es Borja Mayoral Pues miraríamos a algún Rigen Vale, miraríamos a algún Rigen para que viniese a sustituir a A este jugador Porque realmente del filial Del filial diría que no tenemos a nadie Vale, como veis por aquí, por valoración está esto ordenado Veis esta Borja Mayoral Después por aquí Cristo Y ya después Vázquez Valerio Vázquez creo que se llama Pero que tiene 74 de media Ahora mismo está bastante flojo Así que es verdad que este jugador Tiene potencial máximo, ¿eh? Este jugador tiene potencial máximo Y quizá podríamos meterle entrenamientos y tal Para que suba Es una posibilidad También tenemos aquí a Cárdenas Que tiene potencial un poco peor Toda una joven promesa Bueno, son las dos posibilidades que hay Además de Borja Mayoral ¿Vale? Borja Mayoral está transferible Borja Mayoral La idea es que se vaya Pero podría quedarse ¿Vale? Podría quedarse aquí a última hora Por otro lado tenemos aquí a Messi Podrían traer a Messi como suplente, ¿no? Es broma, es broma A ver si alguno ahora se va a poder pedirme a Messi No, no voy a fichar a Messi, ¿vale? No voy a fichar a Messi Esto lo hicimos para ver cuánto nos costaría traerlo Como veis aquí Estas son las tres incorporaciones Es Isidoro Villalba que lo trajimos Porque se había perdido Por los jugadores que habíamos traído gratis Simplemente es un jugador nuestro Que se quedó libre Y lo hemos recuperado Hemos fichado a Ricky Puig Que ya visteis que nos costaba 5.500.000 Que era la cláusula que tenía Y tiene de valor 17, ¿no? Aunque no nos lo quedemos Lo podemos vender La próxima temporada Y sacarle muchísimo beneficio, ¿no? Y por otro lado El fichaje de Neymar 32.800.000 Más Pogba Tirado Pues nada Sin más Aquí tenemos las ofertas Ahora mismo negociando Por López Por Borja Mayoral Y por Oscar Y sin más Vamos a comenzar Tenemos Supercopa de España Contra el Barça Ya sabéis que las Supercopas Las jugamos siempre Y como es la Supercopa de España Sabéis que es a doble partido Jugaremos el segundo Que es donde se decide Y sin más Vamos con el equipo titular Bueno, el equipo titular Entre muchísimas comillas, ¿no? Porque está James Por esa lesión de 4 meses de Isco Y va a estar Kovacic Por la lesión de Kanté La lesión de Kanté Que creo que es de una semana Por eso ni lo voy a cambiar Ni nada Porque es de una semana Creo que era de una semana Incluso menos Pero no llega a este partido Eso sí es una realidad Vale, estamos contra el Barça Estamos en casa Se lesiona Skriñar Dejad de lesionarme jugadores EA EA Isco, Kanté Y Skriñar Y este es el primer partido oficial, ¿eh? Primer partido oficial de la temporada Y ahora mismo tengo Tres jugadores lesionados Empate a cero en casa Vale, simplemente hay que ganar El partido de vuelta Me habría gustado que hubiésemos ganado Pero bueno Si no ganamos Pues, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco lo vamos a quejar por todo Eh, un mensaje ¿Qué pasa? Jugador lesionado Vale, Skriñar 4 semanas EA Estamos calentitos, ¿eh? El banquillo Y en la suplente No sé si tenemos un quinto central Para poner ¿Tenemos un quinto central? ¿Alguno del filial o algo? Si Doro Villalba Puede jugar de central De hecho, si está pues ahí Es porque es el único que hay Ah, bueno, está Koulibaly Nah, pero no voy a poner A Koulibaly No voy a poner a Koulibaly Eh, si lo voy a poner En el banquillo Sí, bueno Podría poner a la fuente Vamos a dejar a Koulibaly Voy a poner a Koulibaly Ahí en el banquillo, ¿vale? No voy a utilizar a este jugador Ya sabéis que lo tenemos a la Juve Y que no lo voy a utilizar aquí Pero Eh, bueno Hay que Hay que poner a alguien En ese banquillo Y, bueno Mejor Koulibaly Que a la fuente, la verdad Y al final No estoy utilizando a Koulibaly Lo estoy poniendo en el banquillo De los suplentes Eso no es utilizarlo, ¿vale? Por mucho que me digáis Oferta por Harry Kane Me gusta esto Me gusta esto 94.700 Dice ahí que puedo pedir hasta 145 Vamos a pedir 130, ¿vale? Que es bastante menos Y como mínimo Que paguen 105 millones Vale, creo que 105 millones Está Está correcto Vale, hemos llegado a un acuerdo Con el Olimpíc de Marsella De 14 millones por Oscar Vale, adiós Adiós Oscar Vale, rueda de prensa Me importa poco Vamos a seguir Tenemos ahí el partido de vuelta No sé si vamos a llegar Me vais a parar Los unidos que me paren, ¿eh? López Bendido Maravilloso Maravilloso Oferta de cesión Por Uraim Díaz Del PSG Casi Casi Y el City Quiere pagar 41 millones y medio O va a pagar 41 millones y medio Por Borja Mayoral Os comento 82 y medio 24 años Eso lo estáis viendo Y 83 el potencial Es que No va a subir mucho más Borja Mayoral, ¿eh? Quedarnos con Borja Mayoral Como sustituto de Cutrone Y va a ser una solución Temporal Muy temporal De hecho estoy pensando en Cutrone A Cutrone debería venderlo Y os explico por qué A Cutrone debería venderlo Porque tiene 89 de potencial Con 89 de potencial No va a ser titular en mi equipo Nunca Con 89 de potencial Nunca va a ser titular en mi equipo Cutrone Debería venderlo Sí A Vinicius lo hemos cedido Porque Vinicius tiene 92 de potencial Creo que es ¿Vale? Bueno, no encuentra a Vinicius No sé dónde está Pero sí Vinicius tiene 92 de potencial Eh, sí Joder, aquí Que no lo encontraba Y después El otro jugador Al que queremos ceder Es Odriozola Pero Odriozola tiene 88 de potencial Es más potencial De la media Que tiene que trabajar ahora mismo Es decir Que Odriozola Sí va a ser titular en un futuro Y Vinicius también Va a ser titular en un futuro En el caso de Cutrone Con 89 de media Realmente no va a ser titular En un futuro Y quizá deberíamos mirar A ese central Ese delantero Perdón Nos han llegado informes Uno será del Riyan De Ibrahimovic Que es este de aquí Ibrahim IS Deberíamos pintar a este jugador Vale Espérate Vamos a esperar Vale Vamos a poner a Cutrone transferible Y si vendemos a Cutrone Traigo a este jugador Fixamos a este jugador Vale Bueno No tenía pensado Echar a Cutrone del equipo hoy Pero Pero es que es eso Es que yo a Odriozola Y a Vinicius Los había puesto Cedibles Porque al final Son jugadores Que en un futuro Van a ser titulares Cutrone en un futuro No va a ser titular Vale Si lo vendemos ahora Pues lo vendemos ahora Le vamos a sacar beneficio De seguro No sé cuánto No tengo ni idea De cuánto nos costó Este jugador Vale Pero le vamos a sacar beneficio Seguro Tiene bastante más media De la que tenía No sé si llegó Con 83 84 Y está en 86 Es bastante mejor jugador Que antes Llega el partido Vale Llega el partido Contra el Barça Pues venga Vamos a por él Cantella Si está para este partido Y Ahí veis el equipo Juega Vallejo Por Escriñar Lesionado Y juega James Por Isco También lesionado Sin más Son los dos únicos cambios Vale El resto es Nuestro once titular Tenemos un 0-0 Del partido Y vamos a ganar al Barça Y llevarnos Y nos vamos a llevar La Supercopa Estadio el Libertador Sí porque Claro El Barça no No tiene estadio No está el Camp Nou El Camp Nou está en el PES Así que nada Jugamos en el Libertador El partido de vuelta La Supercopa de España Vamos por ello Qué bien lo ha hecho Neymar Y qué remate De cabeza De Stylian Mbappé Para abarcar el primero Pues ahí está El Time Finishing Verde de James Que aunque tengo Un pie fuera del equipo Sigue rindiendo bien Acabado la primera parte Nos vamos Con 0-2 al descanso Y con un jugador lesionado No sé quién es Pero están pesados Con las lesiones ¿Quién ha sido? Ah Pues ahora no hay nadie lesionado Creo que era Casemiro Creo que era Casemiro Que estaba lesionado Nada Pues ahora no hay nadie Pues nada Pues no hay nadie lesionado Seguimos Bueno Como estamos Menudo gol de un titi Un titi con el brazalete De capitán y todo Bueno Coutinho me la ha liado aquí Un poco la banda Y el pase Y sin ángulo Ha tirado y sin nada Le ha hecho un caño a Coutouard Bueno 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 Vale interesante Aquí del Barça Venga el partido Ganamos Salvarse a 1-2 Y ganamos la Supercopa de España Ganamos la Supercopa de España Vale el primer título de la temporada Y vemos al equipo Como sube y a recoger el trofeo Vemos aquí a Varane El capitán Vemos a Bueno Todos los que han jugado ¿No? Aquí salen todos los que han jugado Es que No lo sé la verdad Aquí deberían de poner A los 14 que hayan jugado Y a los suplentes ¿No? Sí mira Está Lunin por ahí Si está Lunin Quiere decir que los suplentes También están por aquí Celebrándolo Bueno pues ahí vemos a Varane Que va a subir Va a levantar la copa Y Venga hombre Que es una Supercopa Ahí está Campeones en la Supercopa de España ¿Vale? Buen partido El Barça El Barça ha estado pesado El Barça ha tirado más que nosotros A puerta incluso Ha estado pesado Ha estado pesado el Barça Y en la segunda parte Me ha costado bastante Crear ocasiones No sé Estaba el equipo como muy quemado He hecho los cambios Y tampoco se ha notado demasiado No he sacado a A War He sacado a Pulisic He sacado a Marcos Llorente No sé He visto que al equipo Le ha faltado algo En la segunda parte En fin da igual Hemos ganado la Supercopa Que era lo importante Continuamos Villalba Isidoro Villalba Sube 69 de media No sé qué potencial Tenía este jugador 84 Vale Tiene un potencial De muestra De tener un gran potencial Que no está mal Podría ser mejor Podría ser mejor Pero bueno Para los laterales Realmente no es un mal potencial Ni mucho menos Mayoral vendido 37 millones y medio ¡Pum! Y Oscar vendido 12 millones más Fin de la negociación Con Messi Vale No iba a fichar a Messi Que Messi por cierto Ha salido la segunda parte Ha salido como sustituto De Suárez Hombre ya con 88 de media Está un poco Está un poco quemado Messi Si no es una realidad Defensas a seguir en 2021 Y habla ahí de Barán, Carvajal y Skriniar Salían Vale 111 millones 200 Por Hurricane Seguramente podríamos llegar a más Pero Vamos a aceptarlo Vamos a aceptarlo Vale Porque al final Tenemos cuánto Tenemos ahora mismo 750 millones ¿Sabes? Bueno Si lo ajustamos un poco 730 millones Más otro Ciento y pico Nos vamos a plantar Como más de 800 millones Vale Estamos hablando De que nos vamos a poner ahora Con más de 800 millones En cuanto vendamos a Kane Oferta de cesión Por Isidoro Cano Isidoro Cano Bueno Supongo que si está Está cedible ¿No? Está cedible Si potencial máximo Isidoro Cano Uf Jugador a tener en cuenta Jugador a tener en cuenta Isidoro Cano Gracias Mr. Me dice James Bueno Si es normal que me des las gracias Al fin y al cabo Estaba fuera Hace Hace un mes Antes de que se lesiona Seisco Vale De hecho Sigue estando transferible James sigue estando transferible Al igual que Kovacic Y la idea es vender a uno de los dos Y vender al otro En el mercado de invierno Vale David Jason Amagat Arimani Este era Riyende Iniesta Riyende Iniesta 32 de medio De 18 años En el Sagan Tosu El equipo japonés Y bueno Sin más Es el Riyende Iniesta Y está por ahí Tenemos partido Contra el Leganés Comienza la liga Vale Pues comienza la liga Sí Vale Correcto Vale De momento Un partido por semana Así que titulares Y a ver si empezamos ganando ¿No? Sería lo suyo Empezar ganando en liga Vamos a por ello Si os habéis fijado Villalba ha vuelto A 68 de media Habéis visto que con el entrenamiento Antes se ha subido a 69 Ahora ha vuelto a bajar A 68 El bug Sigue estando Vale El bug de que los jugadores Estén bajando de media Porque sí El bug de que Los entrenamientos No sirvan de nada Esos son sus bugs Siguen estando Vale No los han solucionado Hay gente que todavía pregunta Ha marcado Neymar en el minuto 1 Hombre Es un buen comienzo en liga El de Neymar También creo que en el primer partido Que jugó Que fue en pretemporada Marcaron en el minuto 1 Minuto 2 O algo así Y nada Pues con este gol de Neymar En el minuto 1 Hemos ganado al Leganés Me parece insuficiente ¿No? Pero Hemos ganado los 3 puntos Es lo importante siempre Sumar de 3 en 3 Y lo hemos conseguido ¿Qué hay vendido? 103 millones y medio nos dan Kane al final No Ha estado bien Ha estado bien Porque el rendimiento de Kane Ha sido muy bueno Eso No puedo negarlo ¿Vale? Es una realidad Que el rendimiento de Harry Kane Ha sido muy bueno Pero ha tenido problema ese Que se ha quedado estancado En 90 ¿No? Y Si queremos aquí Un equipo top Top Necesitamos que Que los jugadores Tenga la máxima media Y había jugadores Con más media que él En las posiciones de ataque ¿No? Como es el caso de Neymar Había más jugadores Sí, había más jugadores Pero Quisisteis que fichase A Neymar Bien 836 millones Bien Bien Correcto Pues Con estos 136 millones Deberíamos fichar a alguien ¿No? Quizás No, realmente no Tenemos el equipo bastante lleno Hemos vendido ahora Dos o tres jugadores Nos hemos puesto con 47 Me gusta que estemos con 47 Hemos sacado Hemos sacado cosas del equipo Que está bastante bien Y ahora mismo Estamos a la espera De vender a Cutrone Solo vamos a hacer algo Si vendemos a Cutrone Solo vamos a fichar Quiero decir Si vendemos a Cutrone Y ficharíamos al Riyan De Ibrahimovic ¿Por qué no? Creo que puede ser Un jugador interesante Isidoro que no ha cedido Vale No he hecho el bug De la cesión He estado pensando yo Antes que se me estaba olvidando algo Era hacer el bug De la cesión No lo he hecho Y se ha ido Vamos a confiar En que Méndez También se vaya Escrinear Escrinear recuperado Vale Queda tiempo Hasta el siguiente partido Así que va a llegar de sobra Espero Bueno Ahora mismo Está sin barra Pero voy a confiar En que llega Vamos a confiar En que Escrinear Llega al siguiente partido Y que no esto Este cambio Para nada Vale Vamos a avanzar El siguiente partido es fuera Es contra Las Palmas Y yo creo que es un partido Que podemos ganar Toby Cox También recibe oferta de cesión Vale Es bueno que sigamos vendiendo Estos jugadores Es bastante bueno Y bastante importante Que sigamos cediendo No vendiendo A ver También vendiendo También vendiendo Vale Os habla ahí Del centro de campo Del 2021 Peter Price Otro jugador En este caso Al Valencia Vale Por cierto Sergio Méndez Al Benfica Quizá no es la mejor Opción Quizá no es la mejor opción Pero no sé Qué oportunidades va a tener aquí Yo creo que Sergio Méndez Ahora mismo Tiene mucha gente Por delante Creo que hay varios Centrocampistas Por delante de él Así que sí Aunque sea Al Benfica Que se vaya Méndez cedido Cox cedido Oferta por Jordan Mitchell Jordan Mitchell Que tiene ya 80 de media Creo 80 de media Tiene y lo tiene en Milán Claro Es que Tiene 80 de media Es un jugador ya Interesante Jordan Mitchell Tiene la misma media Que Brahim Nos hemos quedado con Brahim Porque es Brahim Pero Jordan Mitchell Tiene potencial máximo Y Brahim tiene potencial 86 Estamos hablando De que Jordan Mitchell Es mejor que Brahim Díaz Pero nos hemos quedado Con Brahim Básicamente porque es Brahim ¿Vale? Porque es Brahim Porque lo ha fichado el Madrid Ahora en la vida real Y poco más Y poco malo La verdad Partido contra Las Palmas ¿Ganaremos a Las Palmas? No lo sé Me gustaría ganar a Las Palmas Gol de Pellegrí Uf Las Palmas tiene ahí Un buen jugador Pellegrí es uno de estos jugadores Jóvenes Con potencial bastante alto Tiene un buen jugador ahí Las Palmas Tío Con Pellegrí Pero vamos Que Pellegrí haya marcado un gol Y que no marque más Y si puede ser Que Neymar Que Mappé Que Asensio Nada Carrizo Ha marcado Asensio Pero es que había marcado Carrizo Pellegrí Tiene 88 de potencial Yo no sé qué media tendrá ahora mismo Pero estamos en la cuarta temporada Han pasado ya tres Hombre Tendrá una media ahora mismo Interesante Por 80 o así Puede ser que vaya Perfectamente En fin Nos ha ganado las Palmas Primer partido afuera Primeros Prohíbe los problemas Como siempre Para variar un poco A ver a quién entrenamos ahora Podríamos entrenar a Ricky Puig Sí Podríamos entrenar a Ricky Puig Vamos a entrenar al portero Vamos a entrenar a Patricio Estrada Y os comento Voy a entrenar a este jugador Porque Roberts Está cedible Está a la espera de salir cedido Entonces Creo que es bueno ir preparando A otro portero Por si acaso Vale Seguimos Y tenemos un par de mensajes Hay interés por Donati Donati si no me equivoco Es el riendo bufón Ahora miraremos Y hay oferta por Cristo 20 millones Otros 20 millones Tío Es brutal Tío Es brutal La de dinero que estamos haciendo Es brutal La de dinero que estamos haciendo Tío Si Si yo fuese Si yo estuviese haciendo esto Con el Madrid En la vida real Madre mía Madre mía Bueno Esto es lo que pretende Realmente hacer Florentino Pérez No Hacer el Madrid rico Bueno Pretende invertir este dinero En el nuevo Bernabéu Y todo eso Y hacer lo que estamos haciendo nosotros ¿No? Fitar jóvenes promesas Subirlas Y Y venderlas mucho más caras Y además de hacer eso Lo que está haciendo es Seguir ganando ¿No? Seguir ganando El equipo deportivamente No ha perdido Quitando este año Que está un poco flojo Pero bueno Al Madrid nunca hay que darlo por muerto Todavía pueden pasar cosas Pero me gusta tío Me gusta bastante esto Patricio Estrada Uf de potencial Va flojísimo Este jugador No es jugador para el primer equipo No es jugador para el primer equipo Estoy por subirlo Y ponerlo transferible Voy a subir a este jugador Y voy a ponerlo transferible ¿Vale? No No tiene potencial No tiene potencial Vale Ese jugador lo vamos a vender Sí o sí ¿Dónde apareces? Aquí aparece Lleva en el club desde 2021 Bueno Menos 80 de potencial Tenía la posibilidad de llegar a 81 Por lo menos Pero no, no, no No llega a 81 Menos 80 de potencial Patricio Estrada Transferible Y ahora que tenemos sitio Yo incluso subiría alguno más A ver Tenemos alguno de 18 años Porque los de 18 años Son los que van pidiendo subir Vale Tenemos a este jugador Mugo Alexandre Mugo Vamos a subirlo Porque tiene 18 años Y es la edad a la que empiezan a pedir irse Y vamos a ver que potencial tiene Si lo ponemos transferible Cedible Porque al final es un jugador Que va a pedir subir en algún momento A ver 69 de media Demuestra tener un gran potencial No es un gran potencial Pero lo vamos a mantener Estamos o menos igual que Villalba Estamos o menos igual que Villalba De hecho tiene el mismo potencial que Villalba Estamos o menos igual Son dos jugadores bastante parecidos Vale Pues hemos subido a estos dos jugadores del filial Y yo creo que Los vamos a mantener con jugadores del filial Como he dicho antes Yo creo que el único fichaje que vamos a hacer Si es que hacemos alguno Es el de El Riyad de Ibrahimovic Si conseguimos Vender a Cutroné Si no nada Oferta de cesión por Ashraf La idea es ceder a Odriozola Entonces vamos a intentar mantener esta oferta El máximo tiempo posible ¿Vale? Para que llegado el final del mercado Si no vendemos a Odriozola Si no cedemos a Odriozola Aceptamos la cesión de Ashraf Oferta por Vallejo Podríamos sacar también bastante dinero por Vallejo Pero a ver Tampoco lo voy a vender aquí por vender Vallejo ahora mismo es suplente No necesito venderlo Solo estamos vendiendo a los jugadores reservas Y a los jugadores que no me interesan Y por cierto Estamos cediendo a casi todos Eso me gusta Cristo González 27 millones quiere pagar la Fiorentina Hombre Para ser un reserva 79 de media 80 de potencial Que no va a subir mucho más Estamos sacando bastante dinero por él 27 millones Bueno si es que hemos sacado 40 por valja mayoral Que lo hemos tenido cedido Dos o tres temporadas Oferta por Cutroné Madre mía 76 millones 700 Madre mía Ah pero que me dice que puedo pedir hasta 120 Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero Pero que está pasando aquí Pero que está pasando aquí Pero somos una máquina de hacer dinero Por favor, pero que es esto Vale, vamos a pedir 88 Vamos a pedir 88 Porque veo que Si me está diciendo el juego Que puedo pedir hasta 120 88 mínimo Vale Y a partir de aquí Vamos a ver cuánto está dispuesto a pagar El Everton Partido contra la vez No sé si llegamos Me parece que no Está muy lento esto o no Estando tan lento o no Vale Oferta de renovación con la selección española Vamos a aceptar Vamos a seguir Trabajando con la selección española Y oferta de cesión Por Odegaard Del Manchester United No me gusta Pero Pero lo vamos a aceptar Lo vamos a aceptar Porque hay competencia Tío, hay bastante competencia Es que Odegaard ahora mismo No es suplente Es reserva Y no es reserva Lo mejor es que salgan Tío, sí que es verdad que Odegaard No estaba aquí Bueno, Odegaard debería estar aquí Ahora sí lo está Hombre Está en el banquillo En el banquillo De los suplentes Que es Es donde mejor puede estar Un reserva Pero aún así No, es mejor que salga Al United Pues no, tengo claro Que lo mejor sea que salga Al United La verdad Pero es el equipo Que ha mandado la oferta Y es el equipo Al que le vamos a aceptar La oferta Vamos a avanzar Un día más Sé que ya me estoy pasando Seguramente el vídeo Quede largo Pero Quiero mirar algo Bueno, quiero mirar algo Quiero Quiero seguir Quiero seguir recibiendo ofertas Seguir avanzando En este mercado Vale, la convocatoria de España Había que hacerla Vale, se ha hecho sola Se ha hecho sola A mí no me han avisado Canté Mbappé Varane Con Francia Carvajal Asensio Driozola Vallejo Con España Cutrone Con Italia De John Holanda Curto Bélgica Odegar Noruega Áraba Austria Neymar Y Casemiro Brasil Y James Con Colombia Y alguno más Que se habrá quedado por ahí Por ejemplo Asraf Va con la selección De Marruecos Teo no va con Francia Me sorprende Que Teo no vaya con Francia Upamecano Podría ir con Francia Braindiaz no ha ido Con la selección española Porque no he hecho yo La convocatoria Si no me lo habría llevado Y sin más Llega el partido del Alavés Es que no sé si seguir No, yo creo que lo vamos a dejar aquí Vale Yo creo que ya hemos avanzado Lo suficiente Y para el siguiente episodio Bueno, me podéis recomendar Algún Rigen De delantero Yo creo que Vamos a intentar fichar Un Rigen Vale Para el puesto de delantero Si Cutrone sale Yo creo que la opción Del Rigen De Ibrahimovic Es una opción bastante buena Pero si queréis Podéis dejarme en comentarios Más Rigen ¿Vale? Algún Rigen Algún delantero Que queréis que busque Que mire si se ha retirado o no Y... Sin más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Incluso Antes de acabar Vamos a mirar a Pellegri Me ha llamado la atención Pellegri Que estuviese en Las Palmas Oye, igual podemos fichar A Pellegri de Las Palmas Le dejamos ahí Un dinero curioso A Las Palmas Y nos llevamos a este jugador Que es un jugador Con bastante potencial Como ya sabéis ¿Cómo se llama exactamente? Pellegri Pepe Pellegri Pietro Pellegri 20 años Y... No sabemos la valoración Pero lo conoceremos En el siguiente episodio Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós